Candy siempre recordaba a su bella familia del hogar de Pony. Ya estaban separados por la distancia, pero aún los amaba muchísimo. Los tenía en su corazón y en sus pensamientos. La única manera de comunicarse eran las cartas. No como las personas del día de hoy que pueden comunicarse por medio de la tecnología. Es una ventaja enorme, estupenda. Pero ella se esperaba los días necesarios para que llegaran las cartas de la señorita Pony y la hermana María. Y nunca le decía a ellas que estaban pasando malos momentos para no incomodarlas. Siempre Neil y Elisa le hacían la vida imposible. Neil Ligan y Elisa Ligan. Pero Candy no se dejaba batir por eso. Siempre le echaba muchas ganas y fortaleza a lo que le estaba sucediendo. Hasta que en un momento de su vida aprendió a lidiar con estos males. Hacerlos a un lado. Hacer como si no existieran. ¿Qué es más importante? ¿Aquejarnos de algo que nos hace mal? O mejor dicho, pensar que no existen esos problemas y ser felices. La felicidad es una decisión. Y Candy decidió ser feliz. Y nunca más se dejó molestar por los Ligan. Cualquier cosa que dijeran, ella los abatía con sabiduría. Una razón más para que Elisa la odiara mucho más. Porque Candy siempre salía con astucia y con inteligencia. Candy estaba llorando una vez. Estaba muy triste. Y había encontrado a un chico muy apuesto. Que con el tiempo descubrió que era William Albert Andry. Jefe del clan Andry. Su padre adoptivo. Ahora ella ya no pertenecía a los Ligan. Ahora era una Andry. Y se fue a vivir a una habitación bonita que le habían dado los Andry. Corwell y Steele. Sus dos bellos paladines. Se había enamorado de un chico muy apuesto llamado Anthony Brown. Eran tres hermosos paladines. Anthony, Steele, Archibald. Siempre estaban velando por el bienestar de ella. Los tres se habían enamorado de ella porque tenía una belleza algo peculiar. Pero estaban muy enamorados de ella. No había vuelta atrás. Respetaron a su hermano Anthony que fue el ganador del corazón de ella. Se hicieron a un lado como caballeros que eran. Era un amor de niños. Algo sencillo, sutil, simple. Solo las palabras hacían que sus corazones vibraran al máximo. A Anthony le gustaba cultivar rosas. Las dulce candy. Así nombró a unas que eran blancas. Y majestuosas. Unas flores rosas. Vibrantes. Llenas de vida. Anthony se convirtió en su única razón para ella quedarse ahí. En un principio soportó todo lo que tuviera que soportar conviviendo con los Ligan. Pero lo logró. Prueba superada. Y después, ya fue un poco más feliz. Con la compañía de sus tres paladines. Entre ellos, su dulce amor de juventud. Anthony Brown. Que le prometió el cielo y la tierra y que siempre sería feliz a su lado. Ahora. Hay que rescatar unos puntos relevantes en la información mental de nuestra querida Candy. A pesar de lo que se crea. Del sufrimiento en general. Existen beneficios para una infancia difícil, aunque no lo crean. Nadie codicia una infancia difícil. Estamos todos de acuerdo. Pero los beneficios en la vida posterior de crecer en un hogar tumultuoso están comenzando a salir a luz. Y una sabiduría convencional en el proceso. Candy era muy feliz. Pese a todo lo que le estaba sucediendo y pese a no tener las oportunidades que tenían otras personas. Es cuando la vida nos da un giro de 360 grados que comprendemos. Que los pequeños detalles son los que más valen. Y aprovechar esos pequeños instantes que no vuelven nunca más. Y entonces nos preguntamos. ¿Qué beneficio habría de una infancia difícil? ¿Quién lo querría? Nadie. Pero no es una pregunta fácil de preguntar. ¿Qué beneficios hay? Sobre todo porque cada crianza problemática es estresante a su manera. Sobre todo la de Candy. Y la de todos los chicos huérfanos del hogar de Pony. Habría que mirar esto con una nueva perspectiva. Pocos de los que sufrieron profundamente durante la niñez desearían la misma experiencia sobre sus propios hijos. Pero como muchos sobrevivientes de una infancia dolorosa concluyen que estarían mintiendo si no reconocieron que la miseria les bendició, les benefició de alguna manera. Algunos incluso sobreprotegen a sus propios hijos para evitar que sufran de la misma manera que sufrieron en su niñez. Esto haría a Candy mucho más adelante con sus propios hijos y con su esposo. Que en las adversidades de la vida ya querían enmendar los errores del pasado y simplemente ser felices y darles la felicidad que no tuvieron completamente de niños. Por eso en el día de hoy ustedes encuentran que hay padres sobreprotectores. Le dan todo a los chicos y estamos en la generación de cristal. Las ventajas de una infancia difícil están bien documentadas. El modelo estándar sostiene que el sufrimiento temprano conduce a nuevos contratiempos como un adulto porque aquellos que emergen de una infancia punitiva están tan dañados por estos años que nunca pueden alcanzar su máximo potencial. Los adultos que experimentaron estrés significativo en la niñez pueden mostrar un sesgo de atribución hostil. Lo que significa que perciben amenazas en situaciones que otros consideran como neutrales. Ustedes no creerán. Se les parecerá imposible de creer. Pero estas personas que han vivido las dificultades en su infancia llegan con unas destrezas, unas sabidurías y unos rasgos cognitivos y lógicos que les permiten estar más al tanto de los enigmas, de los problemas, de los peligros del mundo real. Habría que mirar qué fortalezas inesperadas que provienen de una infancia difícil. Muchas personas pasan por la vida inútilmente persiguiendo lo que sería la felicidad. Sin embargo, personas con una infancia difícil aprenden hace mucho tiempo que las cosas simples en la vida son lo que se necesita para vivir. Mire, lo que justamente les comentaba con Candice White. Ella necesitaba de los pequeños detalles para ser feliz nada más. La felicidad es una decisión y está a la vuelta de la esquina. Yo me levanto un día por la mañana y digo, hoy es mi día. Me tomo, si me gusta, un cafecito. Miro el sol como resplandece por la mañana y le doy gracias a Dios por todo lo que me ofrece. Estas personas tienen una resistencia en tiempos de dificultad. Los niños que tratan asuntos que escapan a su control rápidamente aprenden a adaptarse a cualquier situación. Si usted sufrió mucho cuando era un niño o tuvo que lidiar con esas cosas como la pobreza, aprendió a sacar lo mejor de lo que está sucediendo en este momento. Ahora cuando la adversidad golpea, se recupera rápidamente y hace un plan para mejorar la situación. Y les quiero decir algo muy importante. Recuerden que hay chicos que lo tienen todo, pero todo. ¿Qué pasa con estos chicos? Se aburren de todo lo que tienen. Ay no, ya quiero un juguete nuevo. En cambio los chicos, y me incluyo que no tuvimos todo, nos la ingeniábamos para jugar así sea con un calcetín. Con los cepillos de dientes, las cucharas, fabricábamos cosas, manualidades, la creatividad. Es desarrollar esa mente, ¿no? Cuando es el error de ponerle todo a los niños. Pero Candice aprendió a desarrollar unas actitudes y unas cualidades maravillosas. Debido a que siempre tiene que ser recurrente y creativa. Por eso en tiempos de dificultad ella siempre sabía cómo solucionar y manejar las situaciones. Determinación de ser un buen padre. Desafortunadamente las habilidades parentales pobres se sanan a menudo en el corazón de una niñez tumultuosa. Tal vez su padre no está atento o luchó con alguna adicción. Cualquiera que sean los afectos y los defectos de sus padres, usted ha comprometido a desesterrarlos de su estrategia de crianza. Es nuevamente que digo que, por ejemplo, si alguien ha tenido unos malos padres o no ha tenido padres, uno quiere ser el padre que no tuvo para sus hijos. Y esto haría Candice White mucho más adelante con sus pequeñuelos. Una capacidad instintiva para evaluar una situación. Se puede clasificar rápidamente en un recién llegado en un círculo social o sentir los rumores que cambió el lugar de trabajo. Sus amigos incluso comentan sobre su extraña manera de saber cuando están trastornados y su consejo es siempre correcto. Todo esto viene de cuidar por sí mismo a una edad temprana. Su instinto natural ha sido perfeccionado en el momento en el que usted es un adulto. Y estas habilidades también las había adquirido Candy. Por eso en un punto de su vida ya estaba tan preparada mentalmente y físicamente que nunca más volvió a sufrir. Nunca más. Perdonarse a sí mismo y a los demás. Todo el mundo tiene defectos. Se enteró a una edad temprana sin embargo también aprendió a abrazar la mejor de la gente. Aunque hay una línea fina entre dejar que la gente le haga daño y otra vez y perdonar. tiende a balancearlo bien. Ya saben. Encontrar los errores de la gente y saber que si no son cosas pues del otro mundo puedes darles una segunda oportunidad. O sencillamente juntos pero no revueltos. Yo te perdono pero no olvido. Hay gente que logra olvidar a plenitud completa. Pero por ejemplo ella no puede olvidar a alguien como Elisa y Nil Ligan. Más sin embargo los perdonó y se los dejó a Dios. Te dejo a ellos en Dios. Te dejo a Elisa y a Nil. Tú sabrás qué hacer con ellos. Yo no me voy a mortificar por ellos. Yo sigo mi camino y seré feliz. Si siguen hablando pues ustedes de mí o quieren hacerme el mal yo te los dejo a tu juicio. Incluso un énfasis en una buena comunicación. Ya sea que haya tratado con gente mala padres malos o cuidadores abusivos aprendió rápidamente que su manera de decir las cosas hace una gran diferencia en cómo reaccionan los demás. Así que Candy aprendió incluso la destreza y las habilidades para decir no. Decir las cosas de una manera puntual y asertiva. Enfoqué intenso y creatividad los que yo les comentaba hace un rato. Una naturaleza compasiva. Como ella vivió ciertas dificultades entonces puede tener esa empatía por los demás si en algún momento de su vida se encontró con alguien que sufre las mismas circunstancias de ella entonces puede extender su mano para ayudarla. Tanto así que más adelante Candy montaría otro orfanato al lado. Sería como una extensión del hogar de Pony y con sus recursos ayudaría a invertir en el hogar de Pony. Gracias a que ella es ahora familia es la hija adoptiva del clan Andri de William Albert Andri y por cosa de la vida como gratitud del cielo y las fortalezas del universo todo estaba establecido y planificado para que ella pudiera ayudar a muchas más personas. Esto le fue otorgado a alguien como ella por su alma tan generosa y caritativa y cuando tuvo la oportunidad con una mano en la cintura sin que le temblara la mano ayudó a muchísimos niños a que fueran felices. Aquí lo más importante es encontrar lo positivo de una infancia tan dura lo positivo de lo duro que hayamos pasado en el pasado valga la redundancia. Ser feliz es una decisión y ella era feliz a plenitud porque así lo quería y porque así empezó a establecerse en su vida. Todas esas herramientas la fortalecieron como persona le dieron destrezas y habilidades aptitudes y actitudes para desenvolverse en una sociedad ya saben egoísta etc. Más sin embargo siempre se rodeó de gente positiva y de gente buena que la querían muchísimo. son esas partes estos pequeños detalles de una infancia tan dura que no todos pueden entender porque ya sea que lo han tenido todo y son desagradecidos pero hay otros que incluso no lo tienen y toman el camino malo negativo el fácil pero hay otros que a pesar de las circunstancias de las adversidades de las tristezas queremos lo mejor queremos la superación queremos calidad de vida mejorar una riqueza espiritual así que Candy todas las tardes se encontraba con su príncipe de las rosas Anthony Brown y siempre estaba protegida por sus paladines esa era la historia de nuestra querida Candy porque a pesar de que las circunstancias nos manifiesten que son terribles y se ven terribles se pueden minimizar diciendo que son pequeñas cosas como por ejemplo desde que Candy llegó a la casa y le echaron agua esas son pequeñeces se mojó y el agua no mata y así sucesivamente con cada pequeño detalle hay estas cosas que me pasaron no son nada y aprendió a olvidar y a perdonar pero a metros de distancia y así fue así fue como una niña le pudo demostrar al mundo que podía ser feliz con pequeños detalles y que se demostró para sí misma que esos valores y principios que le habían enseñado sus hermanas sus madres sus amigos los podría aplicar para su vida y para su propia experiencia ahora era una chica feliz por decisión propia porque así lo quería porque la felicidad es una decisión esta era la infancia de Candice White un poco dura al principio mientras adquiría simplemente la destreza para convivir con estas circunstancias y ya después se convirtió en la persona más feliz del planeta una persona que sabe que cuando hay cuando hay desgracias tampoco hay que darle tanto poder a las cosas todo tiene solución en esta vida menos la muerte la pequeña infancia de nuestra querida pecosa Candice White Antri aprendamos a olvidar y a perdonar y a salir adelante con convicción con fe con pasión con amor porque la vida es hermosa y es una sola y es un regalo maravilloso chau y es un regalo